Agustín Basurto Elemento vital de esta cubuila, te lo digo yo personalmente y nuevamente, la verdad, nunca me voy a cansar de felicitarte Esta cubuila mil, la verdad, y te lo digo, vas a ver los programas, vas a ver todo La gente está contenta, está muy feliz de ver una cubuila mil de clase internacional Tan impresionante que está dando este año De verdad es que yo te vi todo el año desde la baja y todo lo que hemos hecho Echanle todos los kilos para que esta cubuila se hiciera El licenciado de qué mes estuvo hace rato aquí, lo tuve a entrevistar Y está con la mejor actitud La baja viene para muchos, lo que es que hoy viene para muchos años más, verdad No, pues es la intención, que les gustaran los pilotos, que se la pasen bien Que vean la organización, que vean la seguridad que tenemos Los pilotos que vinieron de fuera, este, Abdalí, pues él te lo puede decir Lo entrevisté varias veces hoy, gracias a Dios Lo escoltaron desde piedras para acá, este, cuidándolo Eso es la intención, que la gente vea que Coahuila es seguro Y que podemos hacer un Coahuila mil por mucho tiempo Y que le echamos todos los kilos para que esto funcione En el Cheque 3, que estuve ahí prácticamente mediodía Me tocó ver un helicóptero que estaba ahí esperando a ver qué onda Creo que gracias a Dios no se ocupó nada el día de hoy Todos estuvieron esperando, todos estuvieron en expectativa Y no se ocupó ninguno, excepto para medios de comunicación Que creo que estuvieron dando ahí cobertura Pero no se ocupó nada, gracias a Dios, ok Pero estuvieron todos pendientes, los pude entrevistar Vi la ambulancia aérea, ya la había visto el año pasado en Cuatro Cienegas La respuesta que yo inmediata con un piloto de moto que lo atendieron Impresionante, ahora sí me la enseñaron Oye, las tablillas, los desfibriladores, o sea, todo Está realmente un equipo de primer nivel Así es, no, 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 la verdad el apoyo del gobernador Ha ayudado a que esto funcione de esa manera Y la verdad, no solo el rally, la turística también tiene esa idea Claro Estuvo un helicóptero todo el tiempo Un helicóptero blanco que estuvo ahí cuidándolos Amigos que ya años anteriores no nos habían acompañado Vinieron y dijeron, o sea, ya hacer la otra Regresamos, está genial Mañana nos toca la segunda etapa aquí Claro Y esperarlos a la arrancada a las seis y media Con actitud y a darle Oye, la gente de Puebla de Dos Murruedas contentísimos de estar aquí Y la verdad dicen, he ido a Marruecos, he ido a Dakar Y la verdad nada que ver, o sea, la verdad que Huila tiene una O sea, es una clase mundial y tiene mucho profesionalismo para hacer esta carrera Oye, y déjate cuento una historia Quintero, el que se ganó el UTV en La Rifa Es una persona que viene de Los Ángeles Bien contento ayer, contentito, pero con su hijo, ahí estaba El jueves me habló, no, el miércoles me habló Me dijo, ¿sabes qué Agustín? Estamos en Guadalajara, no vamos a poder ir Discúlpame y no sé qué, bla, bla, bla Y total, en la noche me dijo, ¿sabes qué? Ya se resolvió el problema Hay chanza, porque ella me ha dicho, ya da mis habitaciones, yo ya no voy a ir Y mira, la suerte, dice, por algo pasan las cosas Lo vi, y en la noche, algo que no vi, no estaba atrás de cámaras Ya con el carrito con su hijo en el hotel, dando vueltas, o sea, feliz y contento, ¿no? Pues hasta yo Claro Hasta con la bici Claro, pues muchísimas felicidades nuevamente, lo mejor es lo mejor Y lo que sigue, todavía queda un día más, mañana de ruta Y nos vemos en Torreón, primero de Dios, ¿ok? Gracias, igualmente, platicamos, hasta luego Bueno, lo que es, si se ha basurto aquí el día de hoy Aquí en esta comunidad, y pues bueno, diferentes